No han pasado dos meses desde que comenzó la reactivación total pero gradual de la economía y a muchos comerciantes les preocupa un eventual cierre por cuenta de la celebración de Halloween, por lo que desde Fenalco están pidiendo a las autoridades evaluar cualquier tipo de medida restrictiva. Necesitamos que ese proceso de recuperación continúe, se consolide y para eso estamos pidiendo que no haya cierres, que no haya medidas restrictivas del comercio ni este fin de semana ni por supuesto en los días de noviembre y diciembre que son tan importantes para consolidar este trimestre donde no estamos esperando ganar dinero sino salvar el año y salvar el empleo de los antioqueños y los habitantes del Valle de Aburra. Y es que según el director de Fenalco, aunque la región atraviesa por una alerta roja hospitalaria, se puede celebrar con responsabilidad. Entendemos que hoy hay que cuidar la vida, hay que cuidar la salud, pero eso pasa por el autocuidado, por el autocontrol, por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, por el cumplimiento del distanciamiento, del uso del tapabocas, por el cuidado individual. Por su parte, los ciudadanos aseguran que respaldan cualquier decisión que se tome pensando en ellos. Yo estoy de acuerdo porque en este momento no estamos para celebraciones con el riesgo que está sucediendo en estos momentos, entonces es mejor que no se haga, que cada uno lo haga en sus hogares. Estamos en un momento de contagio muy alto, entonces las reuniones facilitan que nos contagiemos más. Durante la cuarentena, se estima que el comercio en Antioquia perdió en promedio más de 40 mil millones de pesos al día.